A que no sabe que compare, que dice que Ruperta la prima de Celes ha llorado mucho Pobre Ruperta como ha llorado, porque su prieto la ha abandonado Se fue pa'l norte con una güera, y acá solita Ruperta espera Con el cartero y el panadero, se pasa el rato en el lavadero Una lágrima lloró Ruperta, porque compare, porque estaba tuerta Una lágrima lloró Ruperta, porque estaba tuerta Dice Ruperta que en el molino, perdió la cuenta con don Faustino Que en la botica de don Abor, le dan recetas de gran valor Que allá en la tienda se ha acreditado, porque don Cleto le tiene el mandado Una lágrima lloró Ruperta, porque estaba tuerta Una lágrima lloró Ruperta, porque estaba tuerta Dice Ruperta que el carnicero, le abrió la cuenta el día primero Que el de la renta la está esperando, que poco a poco le va abonando Mientras su prieto anda con las güeras, ella solita aquí lo espera Una lágrima lloró Ruperta, porque estaba tuerta Una lágrima lloró Ruperta, porque estaba tuerta Dice Ruperta que el carnicero, le abrió la cuenta el día primero Que el de la renta la está esperando, que poco a poco le va abonando Mientras su prieto anda con las güeras, ella solita aquí lo espera Una lágrima lloró Ruperta Oye chico, ¿por qué? Porque estaba tuerta Una lágrima lloró Ruperta ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba tuerta Una lágrima lloró Ruperta Oye güey tío, ¿por qué? Porque estaba tuerta Una lágrima lloró Ruperta Ay compadre, ¿pero por qué? Porque estaba tuerta Una lágrima lloró Ruperta ¿Por qué, compadre? Porque estaba tuerta Una lágrima lloró Ruperta ¿Qué ha dicho, por qué? Porque estaba tuerta Una lágrima lloró Ruperta